Bienvenidos a un nuevo video y ahora vamos a hablar de los atributos La importancia de los atributos, bueno Primero lo primero, la fuerza, el daño de ataque físico se refiere al daño base por arma O por el daño mismo, 645 verdad Miren pues el daño que vas a hacer 645 es cuando des un solo golpe Uno así, sin crítico ni nada, un golpe básico Si subes fuerza, tú vas a dar más daño Ya no vas a pegar solo 645, puede que pegues 670 asegurado de un solo golpe así Ahora lo que es la destreza, que es el daño cuando das crítico por la espalda Te agachas, caminas, le das al crítico por la espalda La destreza sube ese crítico El vigor, como indica el nombre, sube el nivel de vida La inteligencia, sube el daño base de las armas de mago, ya sean varas, de neófilo o de esto Se puede subir con ropa también, como ven Se puede subir con ropa Y eso sube el daño que haces de base con el arma de mago 372 es el daño base, subiendo lo que es inteligencia puedes hacer unos 400 fácilmente Ahora lo que es la sabiduría La sabiduría igualmente Pero eso es para el crítico Cuando vas agachado, le das por la espalda, sube ese crítico, lo que es la sabiduría Ahora el carisma El carisma es para intercambiar objetos De estos, de los rosarios, si sean colgantes de algún tipo o demás Se puede subir con ropa mayormente, así Se puede subir con ropa, fácilmente Y puedes obtener un descuento, es un 50% Te ahorrarías la mitad, básicamente, de todo Un 50% Supongamos que solo tienes un 35% de descuento Te cuesta entre 15 y 16 Te ahorras 4 de estos por intercambio Al igual que los peiners y demás objetos alhajas Que tienes que dar a Dracon en Vinnova Y ahora, en mi opinión Lo que deberían subir mayormente Y concentrarse es destreza Destreza más que todo Porque lo van a usar muchísimo Cuando vayan a la hacienda O algún tipo de evento así Van por la espalda y tienen la posibilidad De pegarle un crítico Y que se muera Fácilmente se va a morir de un solo crítico Y ustedes ya no gastan más armas En segundo lugar Que es la fuerza Para cuando vengan hordas Y tú tienes que tener una espada de una mano Viene una horda Le pegas Y gastas menos durabilidad del arma Y también demoras menos Por lo que gastas menos armadura Y menos vendajes En purarte Vigor no lo recomiendo subir mucho Ya que prácticamente se sube solo Según va subiendo el nivel Según va subiendo el nivel Se sube solo Y en cuarto lugar Pondría Inteligencia Más o menos Porque te va a servir Contra el necrión Cuando estés a nivel 50-52 Cuando puedas Craftear balas de adepto Fácilmente Te harás el necrión Con balas de adepto En conclusión Lo más importante En mi opinión Sería subir Destreza En segundo lugar Fuerza En tercer lugar Inteligencia Y en cuarto lugar Puede que le metas Un poco a vigor Ya que El carisma Se puede conseguir Usando algún tipo de ropa Como claro se ve 41 de carisma Solo puedo poner unas cuantas cosas Que Estas las consigues en Mark Estas son de Ertis Y esta es una mochila Que te sale en las cajas diarias En las de regalo Aquí te salen estas cajas de aquí En las de regalo En las diarias Y te salen Yo por aquí Aquí tengo una más Que me ha salido el otro día Y bueno Eso sería todo De lo que quería hablar Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal!